Loli Antoniale Morena Rial Loli Kenis Palacios Antoniale revelan las represalias de Jorge Rial contra Loli Antoniale tras la separación. Jorge Rial tuvo presente a Loli Antoniale en uno de sus libros, habla de Loli como madre noticias protestas en. Yuhui, el vídeo viral de una detenida que se autogolpeó para denunciar violencia policial Marie Claire Kate Middleton y Maxima D. Holanda y su duelo total witte caras así es la casa donde Alex Canigia y Melody Luz tendrán a su bebé, decoración minimalista y un parque con mucho verde para brisas el Renault Raphael y ya es una realidad compartí esta nota. Loli Antoniale volvió a estar en el centro de la escena luego de que Morena Rial revelara detalles escandalosos de él. Pasado amoroso de la modelo con Jorge Rial. Pese a que se alejó de todo y ahora vive en Miami llevando un bajo perfil. Loli comenzó a ser tema de interés, ya que Morena reveló las supuestas infidelidades hacia el periodista y confirmó que Antoniale la llevaba a boliches cuando era adolescente. En medio de todo el revuelo, Kenneth Palacios salió a bancar los dichos de Morena, aportando lo suyo. A través de Twitter. El estilista de Wanda Nara lanzó un picante mensaje y fulminó a la modelo. No saben lo que fue Loli cuando era la novia. Pregunten en revistas, desfiles, etc., lanzó, dejando la duda sobre el supuesto accionar de la modelo. En este tiempo, se. Dijo que la modelo tuvo algunas trabas por parte de Rial para permanecer en los medios, algo que recientemente fue confirmado por Marcelito de XT. Un gran amigo de Antoniale. En socios del espectáculo, el hombre habló sobre el escándalo actual entre Morena y Jorge y dejó algunas revelaciones. Consultado por el panel si Antoniale le contó sobre las represalias de Rial, no, ella no me contaba, yo me enteraba. Porque la prima de hecho laburaba con Leandro Rad y se decía eso, que no quería que ella saliera en ningún lado. Confesó. V.O.